y además se llama su gira mundial, una última vez. Pero yo no quiero pensar, al igual que todo este público maravilloso, que es su última vez, ¿no? Me niego, me niego, me niego. No, queremos cantar una eternidad con ellos. Absolutamente. Porque ya están acá en este escenario. Viviremos uno de los encuentros más esperados de este Festival 2017. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros, Karolita. Vamos todos juntos. Todos juntos. ¡Sin bandera! ¡Viñón! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! Un día más se llena de color Y tú vendrás llenando el dolor de amor Yo no, ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí, sí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees amor Yo me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre de natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Quiero escuchar un grito fuerte Un día más de mi pasión por ti Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad No llegará jamás Mi cara al nuevo amanecer Traerá una sorpresa más Y tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dando... ¿Quién lo escucha? Llevo, lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Quien lo que está más Vivir, disfrutar Reír, cantar Arigar sin preguntar Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Quien lo que es Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Y en lo que es Y en lo que es Estamos en Villa Y en Villa saben bien Que en Chile saben bien Lo que es Amar 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 Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien Once años después Aquí estamos Qué alegría enorme Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerda a este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Ni podemos suscribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se amplió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplarla aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Que ande nuestra piel con tus ojos Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas asas Tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero en esta vida En esta noche no nos toca decirnos te quiero Y cuidar el poco de dinero que ha quedado en el caer En esta noche no nos toca decirnos te quiero Tal vez en otra vida me toqué en tu cuerpo con tu amor Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y castré nuestra piel con un amistad Tal vez en otra vida me vale tu amor en todas esas Tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias Tal vez en otra vida seamos tú y yo En otra vida seas mi verdadero tú en esta vida Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida En esta vida, no, en esta vida, no, en esta vida, no. En esta vida, no, en esta vida, no. En esta vida, no. Que se escuche para Jorge Brahuete del Saxo. Dani, ponsen la percusión, ven. Gracias. Nacen mis mejores madrugas de tu M de mujer maravillosa y mágica. Nacen mis amores ya de días, de tu ave ángel divino que hoy me vino a visitar. Nacen también de tu héroe de locura, las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar. Y de tu ser nace un cielo de cometas y de estrellas que complementan mi constelación de amar. Y de tu ser nace un mar conerme de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Puedes escribir lo que soy tu abecedad. Darme toda la poesía y corregir la ortografía de mi amor. Nacen siempre, simple y suavemente. Vete, ven. Vete de tu ser, ven. Silencio, es la oración por ti. Nacen en tu ser y se sum voll, que aún no escucho en mi ódido ese beso que te di. Y me tuve, nacen mis ganas de verte, el valor que me hace fuerte y una vida que viví. ¡Quiero escuchar! Y un sol que sale por sorpresa me destruye, pues mi niño, yo soy tu escenario, darme toda la poesía y corregir la ortografía. Y ayudarme en la lectura de las frases de tu piel, acentuarme en la ternura y el placer. Poner en tuya parte del dolor que ya pasó y escribir la introducción para este amor. ¡Bien fuerte, bien fuerte! Y un sol que sale por sorpresa me destruye. Y escribir lo que soy tu abecía. Darme toda la poesía y corregir la ortografía de mi amor. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.